Nuevo Nissan Versa en Autotest, estamos manejando el sedán mexicano, la nueva propuesta de la marca japonesa para el segmento de los vehículos con un tercer volumen, que ya que estamos tiene 482 litros, súper profundo uno de los puntos destacados del modelo, además de su habitabilidad, 2,62 metros entre ejes para tener unas plazas traseras con muy buen espacio, sobre todo a lo largo y con 3 cinturones inerciales y 3 apoyacabezas para viajar seguro en cuanto a equipamiento, un vehículo que tiene una muy buena dotación de seguridad esta versión que estamos manejando exclusive, tiene hadas, es decir asistencias a la conducción ahora te la vamos a estar mostrando, tiene SP y alguna de las asistencias que mencionábamos punto ciego, frenado automático de emergencia, el asistente de estacionamiento es una configuración de las cámaras, alerta de descanso por si queremos que nos avise en algún determinado tiempo, es decir no va prestando atención a los parámetros de dirección de maniobrabilidad, y alerta de temperatura baja por si hace frío o por si la temperatura exterior está más fría de lo que debería y para que estemos atentos central multimedia con muchísima, con todas las conexiones esperables incluso tiene mapa nativo, algo que no suele ser, ahí está, algo que no suele ser tendencia últimamente y la cámara de retroceso, por supuesto activamos la reversa, ahí tenemos las guías y las cámaras 360, eventualmente vamos a salir de la reversa, volvemos al menú y si necesitamos maniobrar o algo, apretamos el botón de cámara y vamos a tener toda la, los 360 grados, ahí está, por si necesitamos maniobrar un interior con tapizados de cuero, plásticos que no son blandos pero que tiene una buena presentación climatización, entrada auxiliar USB por supuesto y arranque por botón esta es la caja CVT que acompaña el motor 1.6 de 118 caballos apagamos el auto, o no, vamos a volver a prenderlo para mostrar un poquito más el tablero sector analógico con las millas por hora, lo cual marca el origen mexicano del modelo y toda la información referida al manejo, eventualmente si no nos gusta nada de eso podemos simular unas agujas posición de manejo buena, con un volante que regula en altura y en profundidad al igual que la butaca y hablemos un poco de las prestaciones tenemos un 10, menos de 11 segundos para el 0 a 100 recuperaciones de 7,8 frenada de 40,9 metros y los consumos que todavía los estamos procesando pero que, para que te des una idea a 100 te va, o va a rendir aproximadamente 20 kilómetros por litro y a 130, girando a 2.800 y a 1.800 revoluciones a 130 decide estar en el orden de los 15 kilómetros por litro así que, todavía los estamos procesando pero en breve va a estar, por supuesto, toda la data en Autotest un paneo de lo que son las plazas traseras con unas apoyacabezas como integrados a la butaca raros que no quitan un poco de visibilidad preferimos los del tipo coma y una plaza central diferente al resto que, como podés ver oficia de apoyabrazos y de apoyabazos así que, este es el interior del nuevo Versa este es un primer adelanto de lo que es la nueva propuesta de Nissan para el segmento B de tricuerpos por supuesto la invitación está para que te suscribas a nuestro canal para que nos dejes algún comentario, alguna pregunta dentro de lo que fue el anticipo de este nuevo Versa que en breve va a estar subida en Autotest y por supuesto más adelante en la edición papel de Autotest ¡Gracias! ¡Gracias!